Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe Que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en afán de dar a su amor Lucha y se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega o un amor que no engañó Vociosa de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin perecha en ti Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mil besos Si pensar que eran como esos Otros ojos, otros ojos, los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amar Te me abrazaría A tu ilusión Para llorar Mi amor Pero Dios te puso en mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame Que llore como aquel que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Buena como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan ciego en su penar Uno está tan solo en su dolor Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Mi amor Lo destrozó Mi amor